En general, Villa Mil Playas, de la provincia del Guaya, su balneario principal, lució abarrotado de gente que buscaba descansar o divertirse con familia y amigos. Algunos restaurantes recibieron también la llegada de los clientes. Así, los propietarios de estos locales esperaban recuperar su inversión y ganar algo más durante el feriado de carnaval. Sin embargo, los dueños de estos establecimientos esperaban más gente. Pero en general, en esta playa, los turistas se confortaron con la oferta. Está muy bonito, me gusta, así la pasan bonito, así nos bailando, así gozando con la música. Ante la llegada masiva de gente en este tipo de poblados, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo solicita controlar de forma más eficiente esta afluencia. Cada ciudad tiene una capacidad instalada, tiene una densidad, hay controles. Se han pasado los alcaldes haciendo un millón de estudios. Siempre escucho que pasan haciendo estudios. Entonces, ¿cuántos carros entran? ¿Cuántas personas pueden ir? De acuerdo a cifras del gremio, la ocupación hotelera fue variada en diversos destinos del Ecuador. Por ejemplo, en General Villamil Playas estuvo al 100%. Al igual que en Manta, provincia de Manaví, los hoteles estuvieron al tope. En Atacames Esmeraldas, esta llegó al 80%. En los destinos amazónicos de Napo, la ocupación hotelera alcanzó el 90%. Pero en Sucumbíos, apenas llegó al 40%. En Cuenca, todos los operadores turísticos se prepararon para la llegada de visitantes. Pero el cierre parcial de la vía entre Molleturo y Cuenca obligó la cancelación de reservas. Como explica Juan Pablo Banegas, titular de la Cámara de Turismo de Azuay. La ocupación está entre el 60% de huéspedes que se han hospedado en los hoteles, en los 320 hoteles que tiene la ciudad de Cuenca. No podemos, como le repito, irnos a la provincia del Oro, bien. No podemos ir a la Amazonía, bien. Y hoy en Guayas tenemos una situación complicada. Cuando hay derrumbe, nos provoca estos problemas. Las cámaras de este sector piden a las autoridades trabajar de forma coordinada para tener planes de contingencia durante estas épocas.